Hola qué tal, bienvenidos a mi canal las delicias de paticelis. Hoy les voy a compartir cómo preparar esta riquísima y deliciosa receta. En esta ocasión y para la ocasión vamos a preparar un delicioso caldo de mariscos. Es una receta súper rápida, fácil y práctica de hacer y sobre todo bien deliciosa. Te va a encantar y a tu familia también. La puedes compartir en toda ocasión y en toda temporada que tú lo desees. En una reunión social, una reunión familiar, un cumpleaños. En lo que tú gustes y mandes. Es tuya y tú la vas a disfrutar. Y vamos a ir paso a paso. Y para preparar esta riquísima y deliciosa receta, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Y bueno, para esta receta yo compré 4 libras de filete de tilapia. Usa el pescado de tu preferencia. 2 libras y media de camarón grande. 3 libras de salmón y 3 libras de krab. Y no es imitación krab. Y también vamos a utilizar un pomo de clamato de tamaño grande y 2 latas de salsa de tomate. Cada una equivale a 8 onzas, 227 gramos. 4 varitas de apio de tamaño mediano. 2 varitas, vamos a picarlos muy finamente y las otras 2 varitas de apio vamos a partir en 3 partes. Y partir en tiritas así de esta forma. 4 piezas de chile morrón. Usa los colores de tu preferencia, de tamaño pequeño. Vamos a partir por la mitad cada uno de los chiles. Y la mitad la vamos a picar muy finamente. Y la otra mitad vamos a partir en tiritas a lo largo, así de esta forma como tú puedes ver aquí. La mitad de un repollo de tamaño mediano. Yo lo voy a partir en trozos pequeños. Lo ponemos en un recipiente. Agregamos suficiente agua que te rebase la altura del repollo. Y para desinfectar vamos a agregar media cucharadita cafetera de sal. Mezclamos un poco y reservamos. 2 cebollas pequeñas. Vamos a partir una en rebanadas juliana y la otra la vamos a picar muy finamente. 3 tomates de tamaño mediano, muy finamente picados. También vamos a utilizar 6 zanahorias de tamaño mediano. Yo ya le retiré la piel y partí en rebanadas sesgadas, así de esta forma. Pero puedes partirlo al gusto que tú desees. Ponemos en un recipiente y agregamos suficiente agua para que no nos cambie de color. Un manojo de cilantro de tamaño grande, muy finamente picado. Opcional, yo voy a utilizar el aguacate, a mí me encanta, en el caldo de mariscos. La cantidad que tú desees. Limones, los necesarios. 2 cabezas de ajo de tamaño grande, muy finamente picados. Y para condimentar vamos a utilizar consome de tomate rojo en polvo y orégano. Y bueno, como primer paso en un sartén ya previamente calentado y a temperatura medio alta, vamos a agregar aceite. Puede ser aceite de olivo o aceite vegetal, el que sea de tu preferencia. Yo voy a empezar agregando aquí alrededor de 4 cucharadas soperas. Y solo hay que esperar a que el aceite se caliente. Y a una vez que el aceite se haya calentado, empezamos agregando toda la cebolla, la que picamos muy finamente y la que partimos en rebanadas julianas. Cocinamos por 2 minutos sin dejar de mezclar ocasionalmente durante este tiempo. Después de 2 minutos, como tú puedes ver aquí, ya la cebolla está en su punto perfecto. Ahora vamos a agregar el ajo muy finamente picado. Cocinamos por medio minuto únicamente mezclando ocasionalmente. Y ya pasado este tiempo, agregamos nuestros siguientes ingredientes. El chile morrón que está muy finamente picado. El chile morrón que partimos en tiritas. El apio que partimos muy finamente y partimos en tiritas. Vamos a cocinar por un minuto únicamente sin dejar de mezclar ocasionalmente. Queremos que nuestros ingredientes queden crujientes y no aguados. Y listo. Pasado este tiempo, como tú puedes ver aquí, están en su punto perfecto. Agregamos los 3 tomates muy finamente picados y solo hay que integrarlos perfectamente. Y a una vez bien integrado el tomate, agregamos el repollo y de igual forma hay que integrar todo perfectamente para que todo vaya tomando su sabor. Pasado este tiempo, agregamos la zanahoria y las 2 latas de salsa de tomate. Y pasamos a condimentar. Yo voy a empezar agregando 4 cucharadas soperas bien copeteaditas de consome de tomate rojo en polvo. Tú puedes agregar más o menos cantidad de lo que yo estoy agregando. Es al gusto de cada quien. Mezclamos para que todo vaya tomando su sabor. Agregamos el cilantro y nuevamente mezclamos. Bueno, como tú puedes ver, cada vez que yo agrego cada uno de mis ingredientes, estoy mezclando. Al final agregamos una cucharada sopera de orégano. La trituramos muy bien y se la agregamos. Y por último y no menos importante, vamos a agregar todo el frasco de clamato. Y no hay un tiempo que tomar para cocinar nuestros ingredientes. Simplemente hay que mantener la llama a una temperatura alta a todo lo que da solo en lo que da su primer hervor. Tapamos y esperamos. Y listo. Después de un rato que veas que ya hirvió perfectamente, todo esto que cocinamos vamos a pasar a ponerlo dentro de la olla donde pusimos el agua que ya está previamente hirviendo. Pero antes hay que ayudarnos con un pequeño sartén, irlo poniendo aquí poco a poco y a la vez agregándolo dentro de la olla. Hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar que nos vayamos a quemar. Mira nomás, qué delicia. Y si vieras qué rico huele aquí en mi casa, a puro caldo de mariscos. Simplemente delicioso. Y bueno, ahora pasamos a agregar el croft. Y también hay que hacerlo con mucho cuidado para que no te vaya a saltar caldo porque está calientísimo. Después de esto sumergimos un poco, tapamos y cocinamos solo en lo que da su primer hervor. Y esperamos. Mientras tanto, yo ya estoy lista aquí con el salmón. Lo partí en trozos pequeños. El pescado también lo tengo listo y el pescado blanco. Así lo vamos a agregar entero. Este no lo vamos a partir. También ya el camarón está previamente bien limpiecito. Y listo. Ya pasadito un rato y que veas que ya el caldo está empezando a hervir, vamos a agregar el salmón. Después de esto, agregamos el filete de tilapia. Recuerda que no lo vamos a partir para que el pescado no se vaya a batir. Solo hay que sumergir un poco y con mucho cuidado. Agregamos el pescado blanco. Y este pescado sí lo partí en trozos. Sumergimos un poco. Tapamos y cocinamos por dos minutos únicamente. Y ya pasados esos dos minutos, ya el caldo hirvió perfectamente. Al final, agregamos el camarón y cocinamos solo en lo que da su primer hervor. Pasado ese tiempo, como tú puedes ver aquí, ya el caldo hirvió perfectamente. Ya está listo nuestro caldo de mariscos. Pero antes, hay que rectificar su sazón a ver qué tal nos quedó. A mi gusto, yo le voy a agregar una cucharada y media sopera de consome de tomate rojo en polvo. Mezclamos y nuevamente hay que rectificar. Y ya está listo nuestro caldo de mariscos. Quedó en su punto perfecto. Vamos a dejar reposar de dos a tres minutos. Recuerda que la comida que reposa te sabe aún más deliciosa. Y bien a la mejor parte, sé bien generoso. Es bastante y se vale repetir. Mira nomás, qué delicia. ¿A poco no se te antoja? Porque a mí ya se me está haciendo agua a la boca. ¿Y a ti? ¿Y con qué te vas a comer este delicioso caldo de mariscos? Por supuesto que con unas tortillas echas a mano. Vamos a ponerle un poco de aguacate y la salsa de tu preferencia. En esta ocasión yo le voy a poner salsa roja. Y luego te paso la receta porque está deliciosa. Ponemos un buen chorro de limón y un poco de sal. Y ahora sí, a disfrutar. Y es así como queda nuestra riquísima y deliciosa receta. ¿Te fijas qué rápida, fácil y práctica de hacer es? Y no nos cuesta nada de trabajo prepararla. Sobre todo si es para consentir a nuestra familia. No puedes dejar de compartirla. Comparte con tus amistades, amigos, familia. En tus redes sociales. Con toda la gente que conozcas. La receta ya la tienes. Y manos a la obra a compartir. Y a consentir a tu familia este fin de semana. O este tiempo de cuaresma. El mejor pretexto para quedarse en casa. Y reunir a la familia. Si la haces, déjame tu comentario en la cajita de mensajes. Y recuerda que en el transcurso del video. Te estoy dejando la receta completa. Regálame un like. Y no olvides suscribirte a mi canal. Es completamente gratis. Activa la campanita para que cada vez que yo ponga una nueva receta. Te llegue la notificación. Hasta pronto. Que tengas un bonito fin de semana. O un bonito inicio de semana. Y no dejes de ver el próximo video. Aquí en tu canal. Las delicias de Patiseles. Bueno mis queridos amigos. Como siempre. Yo me despido de ustedes. Pero me quedo aquí disfrutando. Deleitándome. Consintiéndome. Y atendiéndome. Como realmente me lo merezco. Mi riquísima y deliciosa receta de caldo de mariscos. Y como no. Con una rica y deliciosa coronita. Bien helada. A tu salud. Buen provecho. Y espero que lo disfrutes tanto como yo. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo video. En las delicias de Patiseles.